Fuiste la chispa que encendió mi mundo A cada instante tu marcas mi rumbo Aunque la vida tenga mil caminos Yo sé que el mío es estar contigo Hemos luchado desde el primer día Ante las dudas y el dolor Contra demonios y ante mil tormentas Pero nada, nada nos derrumbó Te doy la vida, te doy mi vida Seré tu lugar seguro, en lo claro y en lo oscuro Cuando el mundo se equivoque, solo quiero un beso tuyo Te doy la vida, te doy mi vida En tu paz quiero mi guerra, no me importa lo que venga Quiero vivir cada segundo, sabiendo que tu amor me espera Te doy la vida Hemos luchado desde el primer día Contra las dudas y el dolor Contra demonios y ante mil tormentas Pero nada, nada nos derrumbó Te doy la vida, te doy mi vida Seré tu lugar seguro, en lo claro y en lo oscuro Cuando el mundo se equivoque, solo quiero un beso tuyo Te doy la vida, te doy mi vida En tu paz quiero mi guerra, no me importa lo que venga Quiero vivir cada segundo, sabiendo que tu amor me espera Te doy la vida, te doy mi vida Te doy mi vida, seré tu lugar seguro, en lo claro y en lo oscuro Cuando el mundo se equivoque, solo quiero un beso tuyo Te doy la vida, te doy mi vida En tu paz quiero mi guerra, no me importa lo que venga Quiero vivir cada segundo, sabiendo que tu amor me espera Te doy La vida En tu paz La vida